Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal Hoy os voy a dejar una partida con caramelo que sinceramente se nos complica casi Nos pasa algo muy top, pero sinceramente lo conseguimos solucionar Así que, eso, os dejo con la partida Antes de todo, deciros que abajo en la descripción tenéis un sorteo que estoy haciendo del nuevo Battle Pass De esta operación Steelwave, así que si te quieres llevar un Battle Pass totalmente gratuito por la cara Para todas las plataformas, pues amigo, participa aquí abajo en la descripción Que encima, pues eso, son tres cosas que haces literalmente en 15 segundos Así que, lo he dicho, os dejo con el vídeo un like, una suscripción, gracias por tanto apoyo Y nos vemos en el próximo, adiós Bueno, lo he dicho, hemos empezado con cuatro, pero a ver si renotamos esto Y nada, eso, que estamos hablando justo de eso, en paz de hostia Digo, si yo llego a saber que más tiempo, más tarde Ubisoft, cancelaré todas estas páginas, ¿vale? Por el tema de que metió cosas para hacer que descubrieran si usabas créditos de otras páginas, etc, etc Si yo llego a saber, digo, me gasto 200 euros, 200 euros en el juego en créditos R6 Porque era una locura, o sea, me acuerdo que por 40, 50 euros tenías como 80.000 créditos de R6 O sea, una locura, impresionante De hecho, si ya estás a ver eso, es que si fuese tú, yo, literalmente que empezaría a recomendar que la gente se dejase eso 50 pavos, 40 euros, porque literalmente que tienen créditos para meses En serio, tienen créditos para meses, ¿sabes? Mira, yo lo que hacía era, tenía... Bueno, ya sé que yo normalmente juego con una cuenta, bueno, ahora ya no, ¿vale? Llevo como un montón de tiempo Si no sabes esa cuenta, pero yo tengo una cuenta Clon, para decirlo, ¿vale? Que es una cuenta secundaria Que antes tenía exactamente todo lo que tenía en la principal Tal cual, ¿eh? O sea, si en la principal tengo todos los élites En esa secundaria tenía también todos los élites Yo no sabía, no sé cuánto valdrá Pero también tiene que tener una... Esa cuenta tiene que tener un... Un valorcito curioso Voy, voy, voy Pues eso, tenía una cuenta secundaria donde... No, eso, tenía todos los élites y tenía todo Una locura Encima eso El hombre este era súper bueno Nos llevábamos súper bien En plan, hablábamos... Cada dos por tres hablábamos En plan, oye, ¿qué tal? No sé qué... ¿Cómo va todo? Me acuerdo, fíjate, que cuando volvimos a... A vender... O sea, perdón, a negociar y tal Con el tema de... A ver, un segundito Han abierto el garaje Vale Van a abrir, ¿vale? Dime si abrí la ventana esta de... Abreis, ¿vale? Va a abriris Está abierta la ventana ¿Me lo hay alguien? Eh, no, no Ventana no Sí está abierta, sí Venga, vale Atención El enemigo ha encontrado una bomba Vale, dame un segundo No sé, esa página era no la cura Tiene que encima el hombre era... Su posición está comprometida Estos dos El enemigo ha localizado una bomba ¿Por qué no me ha dado ayuda si yo tiré a la Cali, tío? Tengo gente en Alemania Cuidado con la construcción, eh Vale, no Vale, vale El tipe no estoy expuesto de ahí Nooo F**k Tocada la Ivana Oh Me iba a haber hecho brifar yo Que pena, tío Me ha escuchado Tengo garaje de beber con la caja Tengo yo abajo garaje por si entra Hay gente de construcción Sí, la Ivana tiene que estar aquí otro cielo Sí No, es Sofía la que tengo ahí, eh Y que es el construction Traction Ahí están los dos ahí Una entra muerta Te va a otra Nice ¿Una otra? Sí Fuerte ahora Sí, sí No, no Tampoco, tío Yo también Mira, mira Yo también lo escuché adentro ¿HUTAFUK? Yo no he escuchado para nada ese asalto, tío Yo tampoco, yo tampoco Yo lo escuché en el último segundo, tío Literal Joder Joder, macho Vaya tela de sonido Y aquí no hay un UV tester Para que lo pruebe Es que no veas Lo he escuchado, tío Lo he escuchado adentro también, ¿no? Sí, claro, te lo he escuchado adentro Sí, sí Yo he escuchado como que Que iba por encima de la mesa, ¿sabes? Como que ese Claro Joder Y además, de hecho, como si viniese a por mí Pasando Mira, literalmente, lo he escuchado Eh... Pasando la mesa Y yendo ya hacia mí por la puerta Sí, sí, sí Tal cual, eso, el sentido de ir ahí Literal, literal, sí, sí Vamos Qué fuerte, tío Y la primera pasada es más de lo mismo Tú pensabas que ha habido hacia afuera Porque te vas escuchando a la izquierda Y digo Es improbable, ¿sabes? Sí, sí Yo recuerdo que tenía Cuánto tenía en ese momento De suscriptores, Pablo Como que no Vamos Bueno, solísimos 200K 160K O así Es que iba a tener mucho menos Yo creo que tenía Sí, yo creo Yo creo que tenía 150, 160 Sí, puede ser 200 200 no creo Pero 150 150, sí Sí, 150 va Es que no sé Tío, seguro, tío Pero bueno, es una locura Porque el tío Bueno, empezamos en 650 Lo puedo decir Porque no hay ningún problema, ¿vale? Empezamos en 750 dólares En ese momento, ¿vale? Luego al poco tiempo Me subió a 800 Y luego ya al final Me subió a 900 Eso fue en un transcurso De tres meses como mucho, ¿sabes? 900 dólares a la semana O sea, perdón, a la semana Ojalá Al mes, ¿sabes? Te imagino Una locura, tío Sí, eso fue hace año y medio Así, mero Hace año y medio Sí, tú tenías ciento y pico Sí Y además, él me decía Pues mira Estamos generando tantos Por ejemplo Él me decía Que en solo un día Sí Que generaba conmigo Como 150 200 compras, ¿sabes? Tanto Qué locura, tío Es que esa página Es que me vas a decir ¿Sabes? Estoy dando vueltas Como un tonto Todo el rato Esto no da Me he cago en un lado 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 Tío, perdón ¡Pah! Tú ponte ahí a A sumar ¿Vale? A hacer ahí cuentas De que diariamente Tienen 200 ventas ¿Vale? A mínimo Un euro cada venta ¿Sabes? Pues le saca 200 euros todos los días ¿Sabes? Solo con una persona La hostia así Le pagas 900 Pero es que le sacas 200 diarios Ya no solo eso Sino que Era totalmente legal Era totalmente bueno No había ningún ¿Sabes? Luego ya metieron El sistema de la verificación De los pasos Ellos dijeron Que era para los hackers Normalmente era para las cuentas Que compraban en Eso ¡Toma! ¡Qué buena! ¡Cómo le colabas en la ventana! ¡Ojo a volver a esa época! ¡Hostia! Tío ¡Cómo le colabas en la ventana! ¡El milagro no me ha dado a dos! A la cocina dices, ¿no? ¡Sí, sí! ¡Joder! Bueno, no ha entrado La iguana Saberlo a tirar desde fuera Digo que no Pues ya está ¡Pues todo va! De hecho Lo sabrán antes Vale Yo estoy en En principales Lo sabrán antes Con Pablo Yo lo que hacía Cuando me compraba una cuenta Era Me compraba una cuenta ¿Vale? Además de esta En plan Chuchurría En plan sin más ¿Vale? Sin nada en el juego Le metía 10 euros En Kretos R6 De esta página Y me compraba Te digo Todos los personajes Me sobraban, ¿eh? Me compraba Todos los personajes Del juego Y aún así Me sobraban Hay nadie Cocina No tienes abajo A nadie En principal Van por azules Van por azules En túnel En túnel hay una persona Sofía en azul Y en túnel una Avanzando ya En la puerta No hay mierda No hay mierda aquí Sí, tío Me piquea a mí ¿Qué hace piqueándome a mí, tío? Es tipa Buena Azules, azules La última vez En Cocina no he visto A nadie One on tunnel One on blue Ah, difícil ¿Eh? One on tunnel ¿Ahora? El último azul Bueno, estás en blue Está en injured, creo Sí, está en injured Está en injured Ah, muy buen amigo Vaya cico De milagre no me ha dado Eso, joder Pues ya es buena Porque ya no es que lo tires bien Sino que se quede atrás Pa' ahí Yo en una En esto de madera ¿Sabes? Arriba Sí Y me queda que ha ido perfecto Y me lo dejan, ¿sabes? No pasa nada Ahora eres youtuber Sí, sí No, pero es eso Yo sé Qué poco me gusta mover el brazo Por la mañana, tú Estoy viendo que es cuando va a recoger o algo O sea Hay lesión y la puerta de chaqueta Vale, tenemos al lesión abajo No quiero Vale, lo tenemos Está revisando algo Lesión es aquí ¿Eh, Ico? ¿Tiene un hijo sucio? Clear Ok Me iba a tirar Pero soy el puto breacher Ah, breacher Ok Sí, es verdad ¿Qué? Qué ponto Sí, coño ¿Tenéis un bandit ahí o algo? Eh, sí Tiene que haber un caíz Porque este Sí, es un caíz Porque este Porque no lo encuentro Muerto Muerto, muerto, muerto Demolición por fases activada Lo pone otra vez No El puto Maverick Tío Se ha asustado Se ha asustado Hay dos en garaje No, pero que haces ahí en la esquina Tío ¿Te has matado? Sí, hay uno de metal Esta pava no pusea Madre 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 ¿Y son de ster? Eh, eco Tío, está el fondo El cabrón Pillando pixel Sí, sí Poder El puto eco Digo, hay dos en garaje Pero no veo puto eco, tío No lo ha hecho bien Ah Hay tres en garaje ¿Tres? Sí Pobre que sea, tío Es en garaje Pero se estarán cubriendo Uno abajo Otro arriba No, no, no Sí, tal cual Ah, mira Había uno detrás de la ventana Otro en la mitad de la La mitad de la barandilla ¿Vale? De la esta Y el otro estaba justo en el principio Donde las escaleras Digo, ¿qué coño haces, tío? Extraño Es un tío más raro, tío Hay gente más... Sí, sí Mira, gente Lo normal es que haya un tío ahí ¿Vale? Pero porque Pero porque si no No tienes tiempo Mira, este también Se me ha encontrado Un regalito Este hombre Se me ha encontrado Este hombre Como va a piquear, ¿sabes? Sí, sí Tú, mira Lama Habían tres El eco, el jagri Y la frost Y la frost No No puede encontrar esa parte Vale, gente Habréis visto un pequeño corte Muy grande Y es porque Narco ha dicho algo Que no tenía que decir Pese a que Estamos grabando Sí, sí Jajaja Es un tonto Este me está en serio Yo creo que No, yo lo voy a preguntar Y dale Tú, cabrón Escúchame Que estoy dentro del site Me estoy haciendo a todos No, tío Y se pone aquí El último al fondo ¿Vale? En la típica apertura Vale, está muerto Vale, está aquí Ya has tocado Narco, narco No, no digas No digas nada ¿Qué pasó con esa página? ¿Qué me vas a decir de la página? Ah, no, nada Que estamos hablando de eso De lo bonito que era en ese momento Pero claro Porque yo tenía un amigo Bueno, el dueño de esta página ¿Vale? De la que De la que yo compraba Bueno, compraba y que promoción y tal Él me llevaba muy bien con él ¿Sabes? En plan, me decía Oye, ¿qué eres crédito? Caramelo No sé qué Muchos decían Caramelo, ¿tienes 100 créditos? Y decía Mira, en la principal tengo un montón Pero en la secundaria no ¿Sabes? Al final yo tenía Todas las cuentas secundarias Todas con todo ¿De acuerdo? Sí, me acuerdo Me acuerdo Eso era una locura Y estaba súper guay, la verdad Era eso Con 50 pavos Tenías como 100.000 créditos 80.000 créditos Sí, 80.000 Cosas así Sí, sí, sí Pero ¿tú crees que Que lo cojan a uno Si lo hace con él? Uno Porque con él nunca Tuve muy problema, ¿cierto? ¿Con esta página? ¿Con esa? Sí Es que este hombre fue muy bueno Fue muy claro conmigo Porque en el momento Que empezó a banear Ubisoft Me dijo Oye, Caramelo Vamos a romper Para que las negociaciones El tema del contrato Que tenemos y tal y cual Dice Porque yo no puedo asegurarte Que no pueda O sea, que no Que pueda entregar Los créditos De forma segura a la gente Y tú también Dices Tienes una responsabilidad Con tus suscriptores No dijo tal cual así En plan, tío Si llegas a otra empresa De hecho, hay mil empresas así Que miran por ellos mismos Y le se la pela Lo que le pase a la persona A la que está pagando Para que promocione Eso es un man serio, men Sí, sí, sí Es una persona seria Sí, sí, tal cual Era una persona muy buena De hecho, se sigue dedicando A esto Pero obviamente En otros juegos y tal ¿Sabes? Sí, claro, claro Pero ¿por qué no le hablas? No, me habló hace Con Valor No sabemos cuando Después tiene mucho 10 segundos Nah, pero Valor es imposible El tema de Riot Es imposible que tú puedas sacar ¿En serio? Ojalá Ah, ok Eso sí Me imagino que sí Eso es loquitísimo Sí, sí, no, no Riot es otro nivel Riot hace bien las cosas Mira que es una empresa indie ¿Sabes? Es una empresa plana Eso ya es un Jesucristo ¿Sabes qué quiero hacer? ¿Sabes qué quiero hacer? Quiero vender esa cuenta Que tengo yo Que nos regalaron ¿Te acuerdas al principio? Que tengo El descuento en la tienda De 30% Por developer Quiero vender esa cuenta ¿Tú crees que hay en la compra? Pues no sé Porque imagínate Tendrá 30% En todos los descuentes En toda la mierda Para siempre ¿En toda la tienda? Ah, pues no se ve yo Sí, men No tenemos esa cuenta Tenemos esa cuenta La que Valor y yo no quiero Tiene una pura mierda Que no tiene uno que menos Tiene una cuenta Y que un 100% Tiene el 30% Joder A ver, qué chulo Yo no lo sabía No lo ha mao No, no sabía que existía eso Sí, sí, sí Están abajo Están arriba Están arriba, ¿no? Ah, están arriba Sí, sí Sí, sí Ah, yo lo que te digo Yo por ejemplo Me metí en créditos ahí Nunca me banearon En la página esta No, a mí Mira, a mí me banearon Una vez Fue una semana Y luego ya me volvieron todo A mí me rentó O sea Compré cosas Que no podía haber comprado en la vida Y tenía de esto Pero si yo en ese momento Le comprara créditos al parce Y me banearon una semana Me banearon para ti Pues no lo sé También te digo que Al hombre este Que te digo yo Este no vende actualmente No, no, no Este no, te digo En plan Este es bastante legít Es bastante legal en ese sentido Si banean No vende, ¿sabes? Porque si por él fuera Se pone a vender Y de igual, ¿sabes? No, pero lo pueden demandar Y qué tal Madre mía Que se me cargó la himana, tú Yo antes le he pegado un tiro incluso Vamos, amigos Deja chotar el montamelo Tira, tira, tira Baño, ¿puede ser? ¿Dónde? Baño, baño Madre mía, hay Pablo Se malísimo, tío Me ha adelantado Se malísimo Ambas, no nos caí Te quedo con mi colacadito De ching Con hispana narco Diciendo cosas Que no puede decir Menos mal que no le he cargado Me he cargado Al Zermes De un flick Dios Lobo Pablo, 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 Pablo A chanta A chanta Tengo la mano cansada, tío No controlo ni el record Ni nada Yo disparo y venga Si se me ha adelantado Justo El otro día Me quedé cagando Una hora y media Men Porque me quedé jugando Super ¿En serio? Me quedé Me quedé cagando Me quedé sentado en la poceta Me quedé cagando, viejo Porque no sé Porque no me podía parar Me quedé con el Nintendo Switch Jugando Super Smash Brothers Una hora y media, bro La cagada más larga de mi vida Normal Me paré Me paré Y el culo me dolía Mierda De todo has cogido, ¿sabes? A ver, a mí no me pasa eso Pero, hostia Yo... Mucho estoy 10 minutos ahí Yo que sé Sí, sí, sí Y de hecho Yo me llevo el móvil Y me pongo a Instagram Porque es el único momento En el que yo veo Instagram ¿Tacual? Sí, sí Saco a ti en el baño y tal Es que te cuento Pablo, te cuento la historia del Switch Del Switch Venga, a ver, que da cuenta Ok Coge mi primo y me dice Bro Este hijo de puta Switch Yo ni siquiera lo uso, man No sé para qué yo tengo este Switch Y coge yo y le digo Ey, ven Vendeme el Switch, man Si no lo usas, vendemelo Y me dice Parce, yo no sé Yo quiero comprar un speaker En Amazon, parce Si me lo compra Si me lo compra Lo ve el Switch Y yo Al decir, me contaba el speaker Un speaker, el speaker Un puto speaker Como esos de Bluetooth Para el celular Ah, no En serio ¿Sabes cuánto me costó el speaker? ¿Con 20 euros? 120 dólares Y el man me dio el Switch Ah, pero porque son los verdaderos Hostia, vale Los verdaderos son buenos Espero que te dé la Switch por eso A ver, que son los que me he pagado ¿Por cuánto? ¿Cuánto vale? ¿300? Sí, 300 dólares Sí, 300 dólares Mej, Mike Mej Tengo Tengo Mira, tengo Mira, me dio el Switch Eso viene con la cosita La consola Viene con el adaptador del control Para tener dos controles ¿Cierto? Sí Viene con 10 juegos Mira, tengo FIFA 20 Tengo Super Smash Bros Nintendo Odyssey Mario Odyssey Mario Tennis Super Smash Bros Tengo Zelda Un montón de juegos Normal 120 dólares Está perfecto Parece un crío Se lo robé, Melo, ¿no? No, no, no Claro que sí Hazlo a comer a tragar Espérate, a ver si tira ¿Cuarto Doc? No, no, no ¿Estás que me dice? Ahí coge y me dice ¿Estás que me dice? ¿Estás que me dice? Rompe, rompe, Pablo, Pablo Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe No, como me ha matado La he liado, tío A 5 de vida, tío La he liado, Melo, la liado La he liado, tío Tienes al eco en garaje A 5 de vida ¿Cómo no le he matado? Joder Eres un puto fragger Ya lo sé, tío Es que tenía la skill ahí Fácil, tío Pero si tiene Pero rompelo No se puede, fíjate O sea, no está Vale, el eco Vale, el eco está en garaje Cogiendo el pie selecto Tío, ¿cómo puede ser selectificado Si es puto madera, tío? ¿Cómo entrar? ¿Puedes entrar? Si, no, me voy a quedar ahí los pelos, tú El culo Me voy a quedar todos los que te acabas, ¿eh? Nada, no puedo entrar, tío Vale, vamos a ir por otro Escucha, ve por metal No está conectado Tiene salir con garaje Y al otro en... En dinero No está conectado Sube, sube Sube, sube, sube Han dejado caer el desactivador Solo queda un atacante vivo Va, tú sabes No No, puta madre Perfecto Vamos No, no, no Mira, me va a durar más el estuneo que nada, tú La he liado yo, la he liado yo La he liado yo Joder Ahora sí quitaron Antes, ¿no? Lo parchearon eso, ¿no? Sí, porque no hace falta que quedes quieto Ah, hostia Son tres personas, ¿eh? Son tres personas, ¿eh? Pensando en los brechers Tú, ya hay puta media hora Pues mira, paso Yo todo el día cogiendo los brechers para nada Sí El narco ahora está haciendo un... A saber El narco, mira Empieza a decir Porque mira No va a decir lo que ha dicho Vale Hemos tenido que cortarlo Pero se puede decir Una cosa que no es absolutamente nadie ¿Vale? Y luego le dice No, es que no No quiere que... Dice No quiere que nadie lo sepa Es el plan Cabrón Madre mía Hostia Pablo, Pablo, Pablo ¿Quieres saber lo peor de la historia? Venga, ¿qué pasa? A ver qué le pasa ahora Coge mi primo Coge mi primo a los últimos Que ya hicimos el negocio, ¿cierto? Sí Y me dice Uy, no sé, primo Yo me siento como que Yo siento como que estoy perdiendo Este negocio Yo le digo Primo, papi El switch va a caer en familia Yo quiero tu casa Me he venido a tu casa, padre Puerte Vaya estafada de pegar primo ¿Sabes? Sí, sí, joder No, a ver Es verdad Es verdad El primo le dijo Cómprame estos auriculares No sé qué No son los dos Y nada de una Cómprame unos speakers Cómprame unos eso Un... Un... Un bluetooth speaker Sí, pero cuando vas por la calle Para... Yo eso lo tenía Cuando jugaba a la Play 2 Yo era Carra, que quema No, 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 pero el switch está bueno Está bueno Se lo digo así, bro Tomamos Ya, a ver Para echarse una partida así Todo eso está bien Hasta me voy... Hasta me voy... Me parezco un nerdo Porque me paro en la línea Del banco Sí, digamos Vamos a jugar switch Como un nerdo, bro No, pero es normal Actualmente Está bastante bueno La verdad es que estás pensando El otro día viejo Yo no podré conectar Los... Los... Los airpods En el switch Eh... Claro Como que no Eso tiene que tener bluetooth No, me lo No sé La switch esa Yo que no lo sé tampoco Eso lo va a averiguar ahorita No lo sé, no lo sé No lo sé Eso es nuevo, hermano Eso tiene que tener bluetooth Ya te lo digo yo Sí, eso está conectado por bluetooth Lo que pasa es que no sé Como exactamente Es los airpods Vaya Nada Vamos a seguir grabando Escucha Estamos contra tres Esto era así antes No, no Esto en la anterior ronda no Yo en la anterior ronda me cargaba tres, creo Vale, vale Los mejores videos de caramelo Son cuando yo llego al video Sí, sí, claro Es obvio Sí Y cuando se fuera a contra Es que me ha encantado Porque dice luego No, no Si no quiere que nadie lo sepa Claro Tío, tío Tío, tío Que es un normal Que es, tío Que puto se ha trazado Claro Es que Esa historia que me ha contado Yo no la sabía Digo Hostia, digo No sabía que lo habían baneado ¿Qué ha pasado eso? Oye, digo Pero es que creo que lo sepa O sea, él Se ha dicho a alguien Dice No, no Él no creo que lo sepa Entonces Cabrón Entonces, para que lo dices En un video En el que estamos grabando O sea No, no, no No, no Yo lo voy a cortar Lo voy a cortar Vale Han abierto construcción Sí Pues nada Estamos aquí rateando Contra tres Pero bueno Hay que ganar esto Y pues Pues eso es la verdad Es verdad Si son tres What the fuck Yo voy a quedar Tranquilamente Voy a acabar con el colacao Que por fin Después de ¿Cuánto? Después de media horita Bueno, 50 minutos Llevará aquí el colacao Ya Qué rico Te papu Hace tiempo que no he tomado un colacao Pablo No van coña Sí Porque siempre me suelo levantar así tarde O me levanto temprano Pero no me apetece Y así En plan Para charleo Pues somos colacao En frío Caliente 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 Pase que hoy me lo he calentado mucho De hecho Tengo que esperar como 20 minutos Hasta tomármelo Y con que lo ¿Y qué? ¿Metes el pasito adentro? Claro No Prendo una hoguera Y así Vale O sea Hago una hoguera Pongo el vaso ¿Vale? Y así lo caliento Ah chandao Güey Qué fácil este juego Sí, sí Vamos con tres personas ¿Por qué son tres personas? Se han ido no sé Tenido nuestro ataque antes Sí, sí Vamos El mejor ataque del mundo Sí, sí Yo más para eso Yo más para eso Yo con el vuelto directo Vamos Vamos Lleva el tinto Lleva el tinto Con hacer directo Ya hace dos meses ¿Sabes? Vamos, este año Vamos Voy a comprar cheats Voy a comprar cheats Voy a comprar cheats Ah, que vas a comprar cheats Y te vas a poner No, no, no Y así te haces famoso Me darás luego fama, ¿no? Con tu medio millón de visitas Que tendrás en el eso, ¿no? Uy, pero Guau Mira, es que ¿Sabes qué pasa, gente? No vamos a decir nombres y tal Porque paso de dar Créditos a alguien Pero El El tío este El que pillaron Le podemos decir un nombre Le podemos poner un apodo El culo Subnormal El culo El culo, no vamos a decir el culo Así se llama, así se llama el culo Sí, aunque le decís el culo ¿Vale? Pues Ese mismo día Scoop por las redes sociales Diciendo que lo sentía mucho Que perdón Que Que perdón por haber hecho esto A la comunidad Incluso él hizo el safe El safe 6 En plan de salvar a R6 ¿Vale? Tc En plan Hostia, tío Se ve a ti arrepentido Vamos A la hora Yo estaba diciendo Madre mía Soy famoso Está otra comunidad Hablando de mí Si es que no vea ¿Para cuál? De hecho le dijo a Narco ¿Vale? Para que veáis como es de tonto el chaval ¿Vale? El señor culo ¿Vale? Para que veáis como es de tonto Que bueno Para la gente que no sepa Es este hacker Que racionamos O que lo pusimos Hace unos días ¿Vale? Eso de Pillan un hacker en directo ¿Vale? Pero si queréis ir al vídeo Total Que el tío está diciendo Narco ¿Dónde vas con esos 60 likes? Que no eres famoso como yo A mí me habló por privado Diciéndome que Que estaba cayendo mucho hate Que había gente En serio Y luego en plan Tío Es que va a ser puto flipado Tal cual O sea No he visto personas tan random No en coña No he visto personas tan random Ni en la vida Y yo pensaba que era de coña Lo que estaba haciendo Pero no Que lo hacía en serio ¿Qué hacen aquí dos tíos? No me da No, a mí no La ha matado a este No, yo Vale, vale ¿Cómo hay dos personas ahí? ¿Sabes quién no están ahí, no, Mero? Están en Pero que están en gimnasio y todo eso Y habían dos personas ahí No sé, sin sentido Hay solo uno en punto ¿O han hecho un side, guys? No, también se ha venido el bandi, ¿eh? Se ha metido el bandi Sí, seguro No sé Me pareció súper extraño La acertitud del muchacho este Porque al principio decía Que estaba súper arrepentido Que lo sentía mucho Que ojalá algún día Volver a Ah, que están en otro lado Que ojalá algún día Volver a A conseguir el respeto a la comunidad Pero literalmente a la hora Estaba diciendo Madre mía, soy famoso Me han hecho un clip Que tiene Bueno, un clip Me han hecho un vídeo Que tampoco era un vídeo Sí, pero dije Que tiene medio millón de visitas Dice Guau, tío Es que soy famoso En plan Es que soy súper conocido En plan Tío, tío, tío ¿Tacual, eh? O sea, no Porque yo llegué Y te estoy hablando muy en serio Listo Llega la conclusión En mi cabeza Que yo dije, güey, te lo juro Lo dije así Porque incluso estaba Estaba con mi novia Y cogí y le digo Ey, mona, ¿sabes qué? Yo creo que este pelado Él tiene un problema En serio, psicológico En la cabeza Sí, yo creo que también Y yo prometo Y yo le dije ¿Sabes qué, mona? Yo ni iba a seguir hablando No le voy a decir nada Porque qué tal que este pelado Le dé una locura o algo Y que se haga algo Y que se haga algo Y que se trata de hacer No, no, marica Que se trata de estudiar Cualquier cosa loca, viejo Y va a decir Oh, no, que todo el mundo Me hizo bullying Sí, 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 tal cual, eh Porque ese tiene en la cabeza Se ve que es una persona Que tiene un problema psicológico, bro Sí, sí, no, no No en coña Te lo juro que no quiero No quiero molestarlo Porque no sé en qué estado En qué estado mental Sí, dame un señorito, Pablo Sí, sí, eso es Lo matas, lo matas ¿Lo matas? Rápido Vale, ahora te está apretando ¿En la esquina o tienes? No, en serio 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 No va a salir por ninguno, ¿verdad? Pues sale Y te va a salir Te sale, te sale Buena, Melo Me cago en la hostia Buena, coño Buena partidita, chavales Nada, lo he dicho Yo creo que muchas veces Tenía algún tipo de problema Y no es coño No para criticar Sino yo creo que es cierto Porque no he visto ese comportamiento En la vida Eso de que te sientas tan arrepentido Y realmente a los 10 minutos Estás diciendo Hostia, soy famoso O sea, estoy hackeando el juego Y de hecho dice Estoy hackeando de nuevo O sea, y no me pasa nada Es muy ridículo Pero bueno, mi gente Pero para un lado Y se contradice Y se contradice siempre En todo Es una locura Y no me pasa nada 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 Gracias.